China y Rusia están planeando algo asombroso. Construir una planta nuclear en la superficie lunar. Pero ¿cómo, cuándo y por qué? Quédate para descubrirlo. Este proyecto plantea varias preguntas fascinantes. Por ejemplo, ¿de quién es la Luna? Actualmente, el Tratado del Espacio Exterior, al que tanto China como Rusia están adheridos, establece que ningún país puede reclamar la soberanía sobre la Luna. Sin embargo, con proyectos como este, la pregunta de la propiedad y el uso de los recursos lunares se vuelve cada vez más relevante. Otra cuestión importante es la seguridad. ¿Es seguro instalar un reactor nuclear en la Luna? Si bien las tecnologías avanzadas permiten un alto nivel de seguridad, siempre existe el riesgo de accidentes. Además, ¿cómo afectará esto a las futuras misiones de otras naciones, como Estados Unidos, que también tiene planes para la exploración lunar en su programa Artemis? China y Rusia han anunciado su intención de construir una planta nuclear en la Luna para el año 2035. Este proyecto forma parte de una colaboración más amplia entre Roscosmos, la Agencia Espacial Rusa, y la CNSA, Administración Nacional del Espacio de China, para establecer una estación internacional de investigación lunar. La planta nuclear proporcionará una fuente de energía constante y fiable, superando las limitaciones de los paneles solares que no pueden generar suficiente energía durante las largas noches lunares, que duran aproximadamente 14 días terrestres. El plan es ambicioso y tecnológicamente desafiante. La planta nuclear será construida y operada de manera autónoma, sin intervención humana directa. Esto se debe a que las condiciones en la Luna son extremas y las misiones tripuladas a largo plazo aún presentan muchos riesgos y desafíos. Se utilizarán cohetes nucleares para transportar el material necesario desde la Tierra a la Luna. Sin embargo, la construcción de estos cohetes y la gestión segura de los reactores nucleares en el espacio son problemas complejos que aún están siendo resueltos. El proyecto de China y Rusia no ha pasado desapercibido para otras potencias mundiales. Estados Unidos ha expresado su preocupación sobre la militarización del espacio y la carrera armamentista que podría desatarse. La NASA, por su parte, también está investigando el uso de energía nuclear para sus futuras bases lunares, pero sus planes se centran en la colaboración internacional y la transparencia. Eso es lo que dicen. ¿Tú qué opinas? ¿Son de verdad transparentes? Además, la carrera espacial moderna ya no es solo una competencia entre naciones. Empresas privadas como SpaceX también juegan un papel crucial y su participación podría influir en cómo se desarrollan estos proyectos y en las dinámicas de cooperación y competencia espacial. La carrera por establecer bases y plantas nucleares en la Luna también destaca una creciente descompensación entre potencias espaciales y países con menos recursos. Mientras que naciones como China, Rusia y Estados Unidos invierten miles de millones en la exploración espacial, muchos otros países luchan por acceder a las tecnologías básicas necesarias para el desarrollo terrestre. Esta brecha tecnológica podría llevar a nuevas formas de desigualdad y competencia en el ámbito internacional. La idea de plantas nucleares en la Luna suena a ciencia ficción, pero está más cerca de convertirse en realidad de lo que pensamos. La colaboración entre China y Rusia podría ser el primer paso hacia una presencia humana sostenida en la Luna, impulsada por la energía nuclear. Sin embargo, esto también plantea importantes preguntas sobre la propiedad, la seguridad y la desigualdad global. ¿Qué opinas sobre este proyecto? ¿Crees que es ético construir plantas nucleares en la Luna? ¿Quieres saber más? Gracias por ver el vídeo, comparte y no olvides suscribirte al canal.